Si hay un boxeador que se ha ganado el respeto de los panameños es sin duda Hernán Tyson Márquez, un gladiador mexicano de origen muy humilde y que agradece al boxeo por haberle permitido ser el vehículo para cambiar las condiciones de vida de él y de su familia. Sencillo, con un gran corazón fuera y dentro de los entarimados, el orgullo del empalme en Sonora, México, hace un recuento de sus dos enfrentamientos con Luis Concesión. Me sentía pues solo, perdido y donde estoy, pero le confieso que a veces estaba sentado en mi cuarto y si estoy en otro país y quería platicar con alguien, pero no es una lágrima de repente, pero si tiene, va a valer la pena el sacrificio, vale la pena. Y sería precisamente el 2 de julio de 2011, cuando los asistentes a la arena Roberto Durán, templo del boxeo panameño, no pudieron por primera vez ver a su ídolo hacer la famosa voltereta sinónimo de victoria, ya que Tyson Márquez le infringió hasta el momento la derrota más dolorosa de su carrera. Me acuerdo que me gritaba la gente, ese cinturón me lo dio para México, me gritaban. En tu sueño, papá, me gritaban. Me siguen mis sueños, así decía yo, hasta allí. Luego vendría la revancha, ahora en casa del campeón allá en México, una plaza que históricamente ha sido muy difícil para los peleadores panameños. Tyson ya había estudiado al boxeador panameño y nuevamente lo vencería. Sonó la campana y fue lo que me lo quiso. Vino, se me entregó y lo tumbé, no esperó el conteo, otra vez lo mismo. Se levantó rápido, no pensó, ni volteó a la esquina, espérate, o que voltee y le dijeran, 8, ahora sí, vamos. ¿Cuál es la experiencia? Sí, no sé, la experiencia o le ganó el coraje, o no sé. Márquez haría cuatro defensas hasta perder su título ante el hawaiano Brian Viloria en un combate dramático. Es hora de recuperar la gloria. Márquez respeta a Concepción, pero ya le tiene preparada una estrategia. Y como la primera vez, sabe que llega en desventaja a Panamá. Él dice que me va a boquear, no creo, a lo mejor uno o dos rounds, pero cuando no me empiece a hallar, va a volver a hacer lo mismo, porque si no se va a enredar solo, no se va a complicar las cosas solo él. El pequeño Tyson es un guerrero y sabe que la parte física no lo es todo, que otros elementos y motivaciones pueden decidir cuál es el ganador de una batalla. Las peleas se ganan con inteligencia a veces y, aunque uno es fuerte, siempre hay uno más fuerte que uno y él sabe que cae porque lo he tumbado seis veces. Así que tiene que tener cuidado también y, aunque me hagan agarrado un poco imprevisto, él no debe confiarse porque voy a dar una gran pelea como venga. ¡Gracias!